Bien, ya estamos al aire y continuamos aquí en mi amigo el doctor, con el doctor Freddy Flores, quien es cardiólogo, quien siempre nos ayuda realmente a lo que es informar sobre lo que sucede con nuestro corazón y cómo realmente cuidarlo. Estábamos conversando dentro de la pausa comercial de que cuando hablamos de prevención no se trata de llegar a 50 y 60 años para empezar a prevenir, tenemos que prevenir desde un inicio. ¿Cómo incentivar a los niños y a los jóvenes con tantos comerciales que vemos sobre comidas que son ricas, son agradables, pero que no deberían ser nuestro día a día? Bueno, ahí están precisamente los padres, ¿no? Porque tal como lo mencionas, no es que tengamos que esperar a los 30, 40, 50 años cuando ya estamos formados, ¿no? La información tiene que llegar primero a los padres para que a los hijos logren formarle hábitos, hábitos de alimentación saludable y no tener pues un gran porcentaje de niños con obesidad y con alteraciones metabólicas y que a futuro precisamente van a tener una serie de alteraciones y daños, ¿no? Bastante complicado realmente poder incentivar o promover de que debemos limitarnos con algunos alimentos. Sí, yo creo que mientras más tarde se inicie algunas golosinas, ¿no es cierto? Mientras más tarde se inician pues alimentos con altos contenidos de grasa, yo creo que es súper saludable y los niños se van haciendo hábitos. Cualquiera podría decir, oye, este niño qué diferente, que a los 6 años solamente toma agua y no está pidiendo gaseosa. Pero sí debemos llegar a ese nivel porque el agua es vida, el exceso de azúcares tampoco es saludable en un niño. Entonces, y si logramos incentivar el tema de la actividad física, yo creo que a los 30, 40 años el estilo de vida ya va a estar adoptado y esto no le va a permitir incrementar sus riesgos cardiovasculares. Debemos ya cuando tengamos una edad determinada, por ejemplo, pasados los 40 años, hacer ya unos exámenes cardiológicos periódicos. Es importantísimo. Definitivamente porque ya debemos estar detectando si hay carga genética, si hay familiares con enfermedad de corazón, vale decir, ¿no es cierto? Y ahí darle las recomendaciones del caso. Muchas veces, desde antes, ya detectamos enfermedad cardiovascular, riesgos de infarto. Entonces, es cuando mayor debemos tener cuidado e incentivar una actividad permanente y un mejor estilo de vida, tanto alimenticio. A través del Colegio Médico de Lima que usted está ya postulando, ¿cuáles son las alternativas o, digamos, los puntos a trabajar? Porque no solamente es interno, sino que todas sus propuestas es en bien justamente de la población. Sí, yo creo que sí. Primero, muchas gracias también por hacerlo mención. Yo creo que no solamente debemos estar enfrascados en el tema de la parte médica. Definitivamente el Colegio Médico de Lima vela, tanto en la parte ética y odontológica de los médicos, vela el tema de la salud a nivel nacional. Pero precisamente eso, al velar el tema de la salud, tiene que empezar a divulgar, a difundir, ¿no? Con ejemplos, el tema de una salud redundando, saludable, ¿no es cierto? El tema de un buen vivir. Y este buen vivir no solamente tiene que ser en la interna de los médicos, sino ahora transmitirlo masivamente a la comunidad. Es decir, generar espacios, ejemplo, el tema de las caminatas, ejemplo de promover actividades relacionadas hacia la salud y acudir a difundir a cada médico de que esto debe ser impulsado mucho más. De repente estar en los hospitales, ¿no? No estar en un establecimiento o dentro del colegio, ¿no es cierto? Estar con los médicos, estar en nuestros hospitales, estar a la vez difundiendo con nuestros pacientes para empoderar esa relación tan maravillosa que se llama médico-paciente, ¿no es cierto? Esa relación médico-paciente que usted acaba de mencionar es algo que en el camino se ha roto un poco. Como que ya no hay, digamos, esa conexión que antes siempre había. La confianza y la seguridad de ir a mi médico, no solamente que me recete un medicamento, sino que me hable y que me explique un poco más cómo debo de cuidarme. Sí, hay pasos importantes en los cuales el médico va logrando o va mejorando esta relación médico-paciente. Yo estoy seguro que cuando un paciente ingresa al consultorio de un médico, esa relación maravillosa se establece. Es imposible de que no exista ello. El problema está en la gran saturación, los tiempos limitados que tiene el médico. Y segundo, yendo ahora hacia esta propuesta ya que no es solo Lima, sino que estoy postulando junto al doctor Jesús Bonilla, que va al decanato nacional, se establece también políticas de salud ya nacionales, macro. Y es el colegio médico que tiene la potestad de incidir en la salud pública mediante propuestas legislativas. Puede proponer al Congreso mejoras en lo que es la salud. Y yo creo que esa es una de las funciones que se tiene que incidir. Repito, no estar enclaustrado, sino salir y apoyar a la comunidad este tema de reglamentación de la comida chatarra, como ejemplo, que tenemos que evaluarlo y establecerlo muy bien, ¿no es cierto?, mejorarlo, como dices, temas de difusión y que nuestro estado sea pues el garante de una salud como derecho, ¿no? No se trata solamente de ir ya y curar cuando ya está la enfermedad. Lo que se trata es evitar. Evitarlo y para eso necesitamos la difusión, ¿no?, para eso necesitamos la promoción y posteriormente, pues ya también tenemos que estar en el tema de la prevención, ¿no es cierto? Es la parte fundamental e importante para tener mejores ciudadanos. Además, esto va a permitir y va a ayudar también a que no haya un gasto público en curar. A veces muchas enfermedades que lamentablemente cura no tienen. Entonces, es un desperdicio. En cambio, si se trabaja en lo que es temas de prevención, si se trabaja en lo que es información para que la gente trate de cuidar también su salud, crear conciencia del tema, creo que vamos a salir ganando todos. Entonces, le queda un buen trabajo realmente en el decanato del Colegio Médico de Lima y, por supuesto, al doctor Bonilla, que también lo queremos tener aquí y saber en conjunto cuál va a ser ese trabajo en bien de la sociedad, en bien justamente de cada una de las familias, sobre todo de las que tenemos dispersas en nuestra ciudad y también en el interior del país. Sí, yo creo que sí. Para redondear este tema, un poco de información, 17 millones al año, más de 17 millones al año mueren por enfermedades cardiovasculares. Y si hacemos un recuento, en cantidad de muertes, más de 50 millones fallecieron en los seis años de la Segunda Guerra Mundial. Y desde que empezó el cuidado del corazón, el Día Mundial del Corazón, los primeros seis años, del 2000 a 2006, ya hubieron más de 100.000 muertes. O sea, yo creo que la cantidad, o 100 millones, la cantidad de muertes ya se supera por enfermedades cardiovasculares. 17.1 millones de muertes al año yo creo que es exorbitante. Y es ahí donde debemos atacar, porque las enfermedades cardiovasculares son enfermedades no transmisibles, son enfermedades prevenibles. Ese es lo más triste. Y usted me está dando, la verdad, unas cifras que da miedo. No, sí, estamos hablando de millones. Millones. Entonces yo creo que... Se terrorifica. Y nuestro país no es ajeno a eso, ¿no? Nuestro país está en un crecimiento exponencial en sobrepeso y obesidad, en hipertensión y en diabetes. Y hace un momento mencionabas a nuestros adultos mayores. Dos tercios no saben que tienen las enfermedades cardiovasculares. Dos tercios encima están maltratados, ¿no? O sea, los fármacos los desconocen o que tienen que acudir al especialista. Entonces yo creo que allí un poco, si ya tenemos una edad madura, si somos adultos mayores, hagamos inmediatamente nuestros chequeos cardiovasculares, porque ya es de por sí la primera causa de fallecimientos a nivel general. O sea, ya pasamos al proceso infeccioso, siempre lo digo. Eso complica. Claro, entonces se nos va a complicar. Estamos viviendo más años, pero a eso tenemos que darle más vida a los años y de buena calidad. Y a propósito de ello, justamente, también necesitamos mejores profesionales preparados. Es así que hoy también contamos con la presencia de la hermana Sol Felipa, de la Escuela TESA, quien nos está pidiendo una buena noticia, doctor Flor. Es que ya hay una carrera universitaria de enfermería. Ellos realmente están preparando especialistas realmente y profesionales de la salud con calidad, con calidad humana. Sol Felipa, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación, doctora Laura. De verdad que bien comentaba el doctor, ¿no? La prevención de los adultos mayores es muy importante, ¿no? Nosotros en la Escuela de Enfermedia para la Listeza venimos brindando una formación de calidad a tantos jóvenes que tienen esa vocación preciosa de cuidar a las personas. Esta es nuestra misión, de formar personas holísticas, con valores humanos, cristianos. Y sobre todo, digo yo, ahorita estamos abriendo tres especialidades nuevas en la parte del centro quirúrgico, cuidados intensivos y geriatría y gerontología. Y justo estaba viendo el curso de geriatría porque habiendo las estadísticas más nos abarcamos a otras especialidades y geriatría tampoco las estadísticas bajas, ¿no? Entonces, el porcentaje de profesionales en el área de geriatría y gerontología, pues, están muy reducidas. Así es, y justo quiero invitar a muchos profesionales que tengan esa vocación de cuidar al adulto mayor para que puedan brindar una calidad, una atención. Y este es nuestro motivo, nuestra presencia, que quiero invitar a todas las personas licenciadas en enfermería porque son ya las que ya, ¿no? Para la especialización. Especialidad, sí, ¿no? Entonces, que están abiertas las inscripciones en nuestra Escuela Paella Luis Teza y con mucho gusto nosotros vamos a invitar toda la información. Está en nuestra página web, en el Facebook de la Escuela Paella Luis Teza y eso es muy importante que podemos brindar. ¿Cuándo empiezan las inscripciones, Zofelipa? Las inscripciones ya están abiertas, ya están hasta el 30 de septiembre y la evaluación está del 1 al 5 de octubre. También tiene un examen de conocimiento que es el 6 de octubre. Ah, ok. O sea, previo examen. Así es, previo examen. Tenemos que formar también excelentes, ¿no? Especialistas en las tres áreas de cuidados intensivos, centro quirúrgico y geatría y gerontología. Entonces, las inscripciones están de 1 al 30 de septiembre, que justo ya estamos a las puertas, ¿no? La evaluación del 1 al 5 de octubre y el examen de conocimiento del 6 de octubre. También hay una entrevista personal del 7 al 9 de octubre y los resultados del 13 de octubre y el inicio de clases el 20 de octubre. Bien, Zofelipa. Tenemos tiempo, así que nos va a estar acompañando también en otros programas para poder informar sobre estos cursos. Entonces, es importante prepararse para atender también a una población que avanza muchísimo en edad. La prevención es importante, pero no debemos, no podemos cerrar nuestros ojos e ignorar que hay un grupo más frágil y que va a necesitar de cuidados especializados. Si no tenemos profesionales con esos conocimientos, no se va a poder hacer. Nosotros agradecemos mucho la presencia del doctor Freddy Flores y de la madre Zofelipa de la Escuela TESA. Y nos vamos a una pausa con Marcelita y estamos ya con nuestro último bloque. Volvemos.